Te importo desplazarme la vida y llevar mi esperanza al espanto Te importo que sirviera en el luchado, mi amor y mis sueños lo disfrutó Te importo que grite las bolichas, que me hagas sufrir de este modo Y quieres que me olvide de todo, tapando mis sueños y tanto dolor Vos me has hecho mucho daño, te agrava y me mentías Pero tanto, tanto daño, todo, todo el que morías Te parecen todavía que te pueda perdonar Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero te la cosa acabará Si eras yo, ¿quién te hubiera mentido? ¿Quién te hubiera llenado de agravios? Con la luna verbal en los labios No es cierto que eras lo mismo que yo Te callas porque sé lo que vivo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi tormento, ni solitud, ni miedo a tu amor Vos me has hecho mucho daño Vos me has hecho mucho daño, te agrava y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo lo que morías Te parece todavía que te pueda perdonar Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero te la cosa acabará Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero te la cosa acabará Vos serás como una herida para el resto de mi vida Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es lucha Pero lucha es sin el sangra borrado en que lo empecina ¡Uy! 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 los que hundieron mi si yo tuviera el corazón el mismo que si olvidara que el de ayer lo desesperoso y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar en tu amor pero Dios te trajo mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte déjame que llore como aquel me sufren viva la tortura de llorar si fuera mi amor mi alma como sos había salvado mi esperanza con tu amor tu hijo no está tan quieto en su dolor pero no está tan solo en su venal pero tu hijo no es que el odio tu hijo muerto de las almas tu padre de mi amor maldito para siempre me robó toda ilusión si yo tuviera el corazón el corazón si olvidara aquel que ayer lo desesperoso y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor 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 gracias 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 bueno muchas gracias por lo que decir nosotros por haber contado gracias a la delicia Gracias por ver el video.